Arrancamos con lo que tienen que ser los kits de la Premier League. Vamos a hacer Premier League. En este video arrancamos con el Burner Arch y el Arsenal. Local y visitante y alternativa. Lindas tres camisetas. La primera y la segunda. La tercera bastante común. Arsenal, me encanta esta. Me encanta la visitante de Arsenal. Y la alternativa también está bastante linda. La titular, también el cuellito. Me gusta. Del Arsenal. Aston Villa con el Brentford. Aston Villa local visitante. Ahí lo tenemos a Watkins. Posando con la camiseta. Linda la alternativa del Aston. Brentford local visitante y alternativa. Alternativa muy bonita también. Pistoresca del Brentford. Brighton y el Chelsea. Brighton local visitante y alternativa. Camisetas muy tranquilas. Chelsea también muy como Bernardo con Cucurella. Ahí mostrando las camisetas. No me gustan mucho las camisetas del Chelsea en esta temporada. El Crystal Palace creo que tiene una de las mejores camisetas. Esta me encanta. Esta también. Y esta también. Creo que de las tres hermosas camisetas que tiene esta temporada. Con la marca Macron. El Everton local visitante y alternativa del Everton. Marca Hamel. No me piache mucho. Vamos con el Fulham. Y el Leeds United. Fulham local visitante y alternativa. Y la alternativa local y visitante. Muy rara. Muy rara. Tiene un Batik de Elites. Con esta camiseta visitante. Esta también está linda. La local mucho no. Pero la visitante y la tercera puede ser un poquito pintorescas. Leicester y el Liverpool local visitante y alternativa. Para las camisetas de Leicester City. El Liverpool local visitante y alternativa. Pasamos al City y el United. City local visitante y alternativa. Me gusta la visitante. Está buena. La local no mucho. Local de United. Me gusta bastante bien. La blanca también está linda. Y la amarilla también. Bueno, la amarilla me da rara. Pero no me disgustan las tres camisetas de Leicester City. Para esta temporada Newcastle y en el Forest. Señores, vuelve el Forest a la Premier League. Y lo tenemos en FIFA 23. Alternativa local y visitante del Forest. Que seguramente después actualizará sponsors. Southampton y el Esports. Southampton local visitante. Ah, bueno. Ah, bueno. La visitante de Southampton. La que tiró. Terrible. Alternativa. Lindas camisetas. Bueno, esta muy rara. Pero no deja de estar buena. Y los Esports local visitante. Me parece horrible. Este template de Nike. Me parece horrible. Como pocos. Y la alternativa. Que más o menos zafa. Vamos, señores. Con West Ham. Y los Wolves. West Ham. Siempre tienen lindas camisetas. Esta está buena. Era bastante como un hacha. Pero está bien. Y la alternativa rara. Pero no deja de ser pintoresca. Sí, va bien. Van bien. Las camisetas del West Ham. Local visitante y alternativa para los Wolves. Que más o menos. Bueno, camisetas bastantes. Tranquis. Vamos a ir con el ascenso. Ya que estamos. Vamos con la NFL Championship. Birmingham. Local y visitante. Ahí vemos al ex Manchester United. La Birmingham. Blackburn. Local y visitante. Pasamos Blackpool. Y el Bristol. Local y visitante. Local y visitante. Del Bristol. Barley. Y el Cardiff. Bien. La camiseta. Esta temporada. Del Barley. La local me gusta. Me gusta la local. Local y visitante. Del Cardiff City. Comentry. Y el Hatterfield. Comentry. Linda camiseta local. Me gusta el local. Tiene una onda retro. Una camiseta anterior de. Del Comentry City. School City. Y el Lowtown. Local y visitante. Local y visitante. Del Luton. Me gusta esta local. Me gusta la local del Luton. Para esta temporada. El Borough y el Millwall. Borough local y visitante. Siempre camisetas muy parecidas. El Millwall. Con Husky chocolate. De publicidad Norwich. Y el Preston. Camisetas. No de las mejores que tuvo el Norwich. Pero me gusta. Me gusta. Me gusta ese corte que tiene Joma de cuello. También. Es mejor que el de Nike. Sin lugar a dudas. Para mí. A gusto. Ocupa R y Reading. Ocupa R. Local y visitante. Camiseta de Rea. El Reading. Local y visitante. Marca Macron. Rotterdam y el Sheffield. Rotterdam. Local y visitante. Sheffield. Local y visitante. Pasan así. Con Stock City. Y el Sunderland. Sunderland en segunda. Señores. Stock City. Sunderland. Local y visitante. Swansea. Del Watford. Watford que sube y baja. Sube y baja. Lo tenemos ahora acá. Nuevamente. Con lindas camisetas. Siempre Watford. No me defrauda. Esta temporada. Las dos camisetas. Sobre todo la amarilla. Me gusta más. Pero el azul está bastante bien. Así que viene el Watford. Y cerramos señores. Con el West Brom. Y el Wigan. Wigan. El West Brom. No me gusta demasiado. Y el Wigan. Un me. Podíamos decir. Esta negra más o menos. Puede ir bien. Señores. Viva camiseta de la Premier League. Y el Championship. No se olviden de dejar su like. Compartimos. Subimos suscribirse al canal. Estamos subiendo todo el contenido de FIFA 23. Y ya lo tenés en el canal. Chau.